Esta estructura metálica, muy probablemente tiene la función de conducir el agua desde algún sitio con un nivel diferente hacia este canal, como se aprecia hay una estructura tipo compuerta cuya función posiblemente es regular el nivel del agua entre ambas partes del canal, podemos ver también esos apoyos o tensores justamente ayudan a mantener erguida esta estructura y este puente metálico por donde es posible acceder para su mantenimiento. Adicionalmente, el movimiento del agua permite la transferencia de oxígeno atmosférico hacia el agua, lo cual contribuye al establecimiento de organismos acuáticos y a la revitalización de este sitio. Aquí podemos ver una estructura transversal, colocada muy probablemente para reducir el movimiento del agua en esta zona donde el canal conecta con este cuerpo de agua. la reducción de la velocidad del agua en esta zona permite además proteger los bordos del canal, asimismo algunos sólidos flotantes pueden ser retenidos en esta estructura y así evitar que se transporten estos sólidos hacia el interior del canal. Música 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 Música